Estamos en este momento en el vivero de los aguacates, en el municipio de Marinilla, departamento de Antioquia, Colombia. Estamos con el mejor cultivo de esta región que se cree que va a ser el del futuro de Colombia, el aguacate. Pues tenemos unas tierras muy especiales para el aguacate. Vemos que México es el primer productor de aguacate, Chile produce mucho aguacates, pero necesita mucha tecnología para producir el aguacate. Sin embargo, aquí en Colombia es poca la tecnología que necesitamos, poca la mano de obra para producir aguacate. Yo le recomendaría a la gente siempre el aguacate, pues en este momento el mercado nacional no se ha cubierto y ya estamos exportando. Podemos sembrar toda Colombia llena de aguacates y nos daremos abasto a cubrir el mercado internacional. Tenemos las variedades que pegan aquí en tierra fría, que son el Haas, el Colling, el Reed que es cinta roja y el amarillo que es fuerte. Cuatro variedades son las principales para tierra fría, pero también producimos las variedades para tierra caliente, que son papelillo o lorena, el Choquet, el Senil y el Colling Reed que es de todos los climas. En estos días les cuento que estuvimos en una reunión en la ciudad de Armenia, donde el ICA implementó los colores para el aguacate, que son por ejemplo, la cinta blanca es para el Haas, el Senil 40, el rosado, el Choquet es el negro, papelillo, amarillo. Mi recomendación para la gente, en este momento el aguacate como les digo, no alcanzamos a cubrir el mercado nacional y las exportaciones están bastante importantes, se están abriendo y la gente está pidiendo mucho aguacate, o sea que necesitamos sembrar mucho aguacate. En la misma reunión que tuvimos en Armenia, como se implantaron los, la cinta de los colores para la raza aguacate, también se implantó el tamaño de la bolsa y el calibre. En estos momentos quedó estipulado como por el ICA nacionalmente, que la bolsa debe ser de una anchura de 20 centímetros, un largo de 43 centímetros y un calibre de 3, calibre 3, o sea que es una bolsa resistente y vemos que es larga porque el aguacate siempre echa la raíz hacia abajo. El vivero presta el servicio de sembrado a todo costo, que es decir, nos entregan el terreno simplemente emplavizado o soqueado. Nosotros le trazamos, le abrimos los huecos, le llevamos las cales, las micorrisas, los abonos, los vacunamos y los administramos por 3 meses. En ese tiempo respondemos por todo el aguacate, todo el que se muera lo reponemos ya los 3 meses, ya le indicamos cómo es el proceso. El vivero de los aguacates cuenta con el certificado del ICA y todas las recomendaciones necesarias para que la gente que no sabe instale su cultivo, o se lo sembramos a todo costo o le vendemos la semilla y le damos toda la asesoría. Primero que todo, el cultivo no es difícil, el cultivo es fácil, simplemente que a veces no nos asesoramos y nos metemos en empresas sin tener una asesoría técnica oportuna y de calidad. Entonces no todo el que llega a la finca con una gorrita o un chaleco es un asistente técnico. Entonces hay que exigir que sea un ingeniero agrónomo y que ojalá tenga experiencia en el cultivo. Lo otro es que dependiendo del suelo, se debe hacer previo un análisis de suelo para mirar las características físicas y químicas. Ahí ya hacemos el primer paso de decir, descartamos o no el lote, porque una de las cosas que sí limita la producción del aguacate es, por ejemplo, la pendiente, tiene que ser una pendiente fuerte, tiene que ser quebrada, no puede ser plana, porque es que el talón de aquiles del aguacate es la raíz, él no soporta ningún tipo de humedad excesiva. Entonces se pudre porque hay hongos que viven naturalmente en el suelo, pero que son enemigos de la raíz del aguacate. Entonces con eso ya primero pendiente. Segundo, la textura. La textura tiene que ser ojalá franca o franco arenosa o franco arcillosa, pero nunca arcillosa porque retiene demasiada agua, no le deja oxígeno a la planta y la planta se mantiene en un estrés. Entonces en verano todo el agricultor hace los esfuerzos, fumiga, aplica fertilizante y muy bien. Pero llega la época de invierno, inmediatamente pierde todo su esfuerzo. Entonces los primeros seis meses son muy, muy importantes porque después de que se elige el terreno, de que se hacen análisis de suelos, la siembra es fundamental hacerla bien. Por ejemplo, detalles como este, si la gente hace un hueco y lo hace muy pequeño, el aguacate no va a responder fácilmente, tiene una raíz perezosa. Entonces hay que hacer un hueco de buena dimensión, ojalá de metro por metro, mezclar la tierra con la enmienda, que son las famosas rocas molidas o cales, y fuera de eso solamente en la parte superficial incorporar lo que es la materia orgánica. Estamos presentando el personal idóneo para sembrar el aguacate. Esta es la gente que ya tiene la experiencia, donde sabe cómo se siembra el aguacate, porque realmente el aguacate se muere, pero porque no se sabe sembrar. Ya tenemos la experiencia, la capacidad de la gente, entonces ya podemos garantizar que hacemos una siembra y si acaso perdemos el 5%, o sea que por eso yo doy la garantía, que árbol que se muera yo lo repongo. Si lo siembra mi personal, está muy bien, y si lo siembran con las recomendaciones que da el vivero, también lo repongo, hasta los tres meses. Es decir, la clave de la siembra está en saber pisar muy bien el hoyo. Es que mucha gente creía que por dejar el hoyo blandito, el aguacate se cogía más fácil por las raíces, pero la clave es pisar muy bien el hueco para que no le entre hongo al aguacate. Como sabemos, el orencio antioqueño es una tierra que está bastante apta para el aguacate hash, que es el tipo de exportación. Hay otros aguacates que son muy elegantes, muy buenos para el mercado nacional, lo que es el fuerte, el rid y el colin, que son los de estas zonas. Pero que, en este momento no está abastecido el mercado nacional, pero yo digo que hay que apuntarle más a la producción de hash. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que se va a saturar el mercado nacional. ¿Y qué vamos a hacer? El hash es el único aguacate que aguanta para exportar. ¿Por qué? Por el grosor de la cáscara, el tamaño de la fruta y los europeos están exigiendo la porción personal. O sea, que un aguacate pequeño hash, usted se lo come solo. Si compartemos un aguacate grande, pues tenemos que llamar a los vecinos para comérselo, o si es muy poquita la familia, pues se va a perder. O sea, que los invito a sembrar hash, que tenemos la mejor tierra en el oriente. Como sabemos, San Pedro, los climas muy fríos, especial para el hash. Sabiendo que las otras variedades son muy buenas, pero como les digo, va a llegar el momento que se va a saturar. Gracias.